Si, 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 siempre está en el EFE Estando... incluso... incluso... incluso incluso solo... pierdo el pies No, ah no, pero el puto agave siempre... siempre me esta hostiando en el culo Se la hostia el solo Ya... pero... no se que a pasado... me ha hostiado un Chris Kakuti es que te jodan Christopher porque no salió de la mitad si se salió el único que me habéis jodido yo desde la primera recta él te lo acaba de volar el mío se me acaba de frenar no me jodas que si se mata vuelo, vuelo alto vuelo bajo vuelo no me voy a hacer eso no me voy a hacer eso ganando posiciones que en coño ha sido ese puto coche blanco jodiendo al personal todo para no quedar lo último no jodido jodido con tu rebufo oye si esto está detrás mío jodido jodido eso es lo mejor es lo mejor y no has cogido el mini no? me has asustado de nuevo con el mini si que disfrutas en el mini mira la, mira la mira la hola que eres tío que eres que no te alcanzo ¿Qué? ¿Has visto que? ¿Qué cosa más has hecho en el disco anterior? Ahora si yo me pongo tu eso y comerme una valla Ah, no, como... ah, no como esto Uy, joder, una hostia que te va a empezar Yo ni la primera No voy a pasar por nadie ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mi puta casa no está, no está muestampando en esa casa ¡Voy va! A ver, yo acabo el segundo, yo no, tío ¡Hala, hala, hala! Eso fue un accidente Eso sí, un accidente O sea, acústico y luego récord Récord personal Sí Ah, son desvueltas Esto no lo creo que es personal Esto me acaba de saltar por el tiro Eso quiere decir que esto está detenido Oye, es que me he hostiado No es mi culpa, que me he hostiado No jodas que voy a... He apostado justo por los... Dos únicos que no... Por esto O sea, ¿vamos a ganar? ¿Que has apostado por mí? ¿En serio? Eh, no He apostado por Christopher, por Héctor y por Johnny Ah... Y no sé si por mí también Ah... Si has apostado por nosotros Pues dejarte ganar Si... Ganas la apuesta Ya, eso es Sí, pero... Con lo competitivo que sí voy a dejarme ganar Es verdad Es muy competitivo E incluso... Le gusta joder al personal Cuando lo voy ganando yo, sí Sí Y cuando vas pelino también Aquí viene Christopher a quitarme el puesto No, se vio... Se hay dos coches juntos El segundo y terceros están pegados Y ya no tengo turbo Ah... De volverme mi estatus Christopher... Sé que estás ahí Y... Héctor, ¿que te has hostiado o algo? Si te has pegado a mi culo Bah... Me he ido a tomar por culo Me he salido de la pista, tuve un salto Y ahora de repente voy cuarto ¿Quién me ha adelantado? Alguien Alguien Sí, sí, pero... No me preocupa Lo pide enseguida Tendré que pegar con Héctor Un salto para el puesto cuarto Tres Tres Esta es la última Ah, sí? Estamos haciendo la voz Te veo volando... Eh... Soy yo Me he comido ahí una puta escena La forma es bola Me sigo volando Soy emulador Soy emulador Un poquito Me pone siempre el tercero, primero, segundo Porque en el último todo eso Pero si estoy una mierda cosa naranja Pero bueno, que eso está bien Porque cuenta con adelantamiento Mira Para experiencia, nada más Me ha acabado de frenar Me ha acabado de frenar Joder, otros que he echado esos Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo ¿Qué pasaba ahí, tío? Ok, me he hostiado 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 Claro que no te hagas Hay que no te hagas nada Hay que morir ¿La ves? ¿Qué vas? ¿Cuarto o quinto? Cuarto Ah... Te veo justo delante, pero como no he salido a alcanzar, pues me lo pillo. ¿Y que me veis volando ahora? Acabas de entrar en este túnel. Acaba de estar la curva esta que voy a dar yo ahora. Es que es una curva muy larga. ¡No, no, no! ¡Que me enojo, tío! Mira, todo ha venido. Y volando voy, volando vengo. ¿Qué? Se acabó ya. Yo soy con David que a veces empezó a jodirme, ¿no? ¿Qué? Para que veáis lo que es el karma. A mí me has jodido tú. ¿Qué karma de coche cuartos? ¿Has tenido una puta en el copón? Mira, te veo, David. Otra. No existe la poca. La poca. Si vosotros no se has comprado de sus coches. ¿Y tú me has jodido tú? ¡No, no, 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 no! Vamos, calvo, que tú puedes. NF, 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 NF. Hostia. Primer NF del calvo. Sergio, tú creas que tú llevas 50, eh. Voy a ponerlo ahí. Este mino. Voy a estar avisados por Héctor, tío. Si me está acostumbrado. Es que pasa muy bien. ¿Es que se pasa? Pues ya, podríamos hacer el gilipollas, o yo que sé. En el modo libre. Voy contigo. Vamos a saltar la base. ¿Por qué menos 60 se ha ganado Christopher? Eh, ahora se ha apostado por muchas personas. Sí, por todos. ¿Menos por ti y por mí? Pues la diferencia. Sí, por ti. 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 Gracias.